Pica pica, todo esto que te está acusando hermano, dime. Dice la policía que tú tienes 16 órdenes. ¿Qué es lo que ha pasado hermano? Tienes la oportunidad pica pica. Pero eres tú hermano. ¿Puiste tú? ¿Tú te dedicas a eso? Pica pica. Porque hay varias mujeres que te están acusando también. Que dicen que tú la has atracado supuestamente. Yo no atraco, yo no atraco. Pero habla, pero di. Pero tú no atracas, pero da la cara. Y si tú no atracas, ¿por qué te escondes? Pica pica, pero habla, porque es que te conviene. Porque te van a condenar. ¿Tú tienes algo que decir para tu defensa? No, 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 pero di algo mi hijo, di algo. Di algo mi hijo. Pica pica, pero habla, pica pica. Pero para que te jodese ahorita, para que te jodese. Oye, ¿qué te conviene, pica pica, que tú hables? A mí no me conviene nada. Y como quiera estoy preso, como quiera voy a seguir preso. ¿Cuántos atracos tú has hecho entonces? ¿Cuántos peligros rotos hay? ¿De cuántos atracos se te acusa a ti? ¿De cuántos se te atraca? ¿Cuántas son las acusaciones? ¿De fíjense? No me voy a decir nada. El último robo que tú hiciste, ¿dónde fue? El último. ¿De mí también? Pero está bien, espérate, 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 espérate. Vamos a ir claro, que lo voy a ir claro. Sí, sí, ok, venga. Explícanos la situación. La policía te está acusando a ti de varios... Espere, la pública es ahora. Miren lo que está pasando. Yo, por el uso de la droga y la consumir, consumir droga, me dedicaba a robar batería, robarme en el carro. ¿Usted me entiende? Tengo como 15 queridas por ahí, que me la busqué, pues dejo un jodido en la calle. ¿Usted me entiende? Admito mi secho y sé que soy culpable de lo que yo hice. ¿Usted me entiende? Pero le pido a Dios que me guste una oportunidad de que yo pueda un día salir de la calle con otra mente y otra mentalidad. ¿Usted me entiende? ¿Tu sos vicio? Uso vicio. ¿Usted me entiende? Tú me dices que tú no atracas. Yo no atraco, yo no jodo con atracos. Si se despidió con el carro, me llevé la batería. Eso es lo que yo hacía. ¿Usted ve? ¿Mayormente dónde tú has hecho esto? En el sitio de la zona sub y por ni baje, por ahí. ¿Y ese radio? Ese radio, me lo robé ese radio. Sí, 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 me lo robé. ¿Pero tú nunca le has hecho daño a nadie? No, no, yo nunca he escuchado a nadie. Nunca he dado un tiro, nunca he dado una puñalada ni un palo. Lo mío, usted se despido del carro, me llevé la batería. Yo nunca he hecho nada que no sea eso. Un descuidito. Un descuido. Yo nunca he atracado, nunca me he gustado atracar porque eso es violencia. ¿Qué tú le dirías ahora mismo a la juventud que te está... Ah, yo le diría a la juventud que mire mis condiciones, que traten de no llevar esa vida porque es un problema. Mira dónde estoy, ahí, aquí, preso. ¿Cuántas fichas tú tienes? Yo no sé cuántas fichas tengo. ¿Qué tú le dices a esas víctimas que tú le has sustraído sus pertenencias? No, es que algún día puedan perdonarme que nadie es perfecto en la vida. Nadie es perfecto. Y tengamos que tener reconocimiento que es los bichos que llevan, que llevan a uno a eso, no a uno que quiera hacerlo. ¿Cuál es tu nombre completo? Anthony José Castillo Cabrera. ¿Cómo te dice? Pica pica me dice. Las víctimas roturas, los vehículos, ¿hace mucho eso? Hace como... Como... Salió como cuatro o cinco días. ¿Dónde fue eso? Yo fue ahí por la circunvalación. No, 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 ya, ya, quita, 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 quita.